Muy buenos días, en esta oportunidad les traigo otra actualización respecto a las noticias sobre el retiro de las AFPs. Ya comenzaron los bancos a pronunciarse respecto a este retiro, al cronograma, confirmarles que ya van a habilitar la página web a partir del 20 de mayo. En esta oportunidad mencionaba que ellos están respondiendo a varias dudas que ya la gente comenzó a hacer de acuerdo a sus páginas de Facebook. Por ejemplo, acá una persona menciona que ya tiene una cuenta sueldo con BBVA. ¿Podría recibir ese retiro a través de esa cuenta o es necesario abrir otra cuenta aparte? Y BBVA responde que en caso lo desee, pero no es necesario. Porque puedes utilizar cualquier otra cuenta de carácter personal. Recuérdelo, una cuenta que esté a su nombre y que esté en moneda nacional, los soles. Asimismo también menciona que los de BBVA y también a la par cualquier otro banco, ellos van a crearte una nueva cuenta de carácter intangible. Recuerden que en la ley, en el artículo 4 decía, aperturas de cuentas en el sistema financiero. O sea, les va a dar la potestad a los bancos de que puedan abrir cuentas masivas o individuales a nombre de los beneficiarios. Sin que necesiten, o sea, sin necesidad de un contrato o una aceptación por parte del titular de la cuenta. Y que se está creando eso, una cuenta intangible, para tener la condición, o sea, para que no sea objeto de descuentos o compensaciones legales, desembargos, retenciones o cualquier orden judicial que tenga esa persona. Por eso, les han dado la potestad de aperturar cuentas a nombre de las personas que están realizando esas solicitudes. Otros bancos también están respondiendo sus dudas. Si eligen al BCP, si eligen al Interbank. Y también las AFPs comenzaron a pronunciarse respecto a los cronogramas que ya han publicado la SDS. Y a la par también, la AFP Prima mencionó cuáles son las cuentas en las cuales puede uno registrar su solicitud. Y aquí es donde podemos observar cuáles son los bancos que van a estar habilitados para ese proceso. Ahí mencionamos que está el BCP, el BBVA, Escocha, Banco de Comercio, Banco GNV, Caja Huancayo, Caja Suyana, Banco Ripley, Interbank, Falabella, Banbif y Banco de la Nación. Pero ojo, en Banco de la Nación nos menciona que únicamente serán para aquellos afiliados que viven en zonas donde solo haya Banco de la Nación. No es en cualquier lugar, en Lima no, es imposible. Así es que tengan en cuenta esa condición del Banco de la Nación. Otra cosa que también mencionan en algunos comentarios de la gente que tienen dudas es por ejemplo, Hola, buenas tardes señores de AFP, ¿podrían enviarme mi último estado de cuenta, mi correo, porque a la legal se están disminuyendo de poco a poco? Y la gente menciona eso, es como que aún no supiesen cómo ingresar a sus plataformas individuales. Por ejemplo, aquí estamos en la página web de AFP Primas y ahí pueden ustedes ingresar a donde dice mi cuenta. Pero eso es en caso de ustedes tengan una cuenta de AFP Prima. En mi caso yo voy a dar un ejemplo aquí en la AFP Integra, también tiene acá, dice mi agencia digital. En cada AFP tiene su propia plataforma, ustedes ingresan sus datos. Y aquí ya, bueno, yo ya estaba logueado y así es que me abrió la información. Y acá donde dice estado de cuenta, pues ahí pueden ver ustedes el actualizado y pues pueden descargarlo para saber al día de hoy cuánto tienen. Y simplemente lo tienen así registrado para ya saber cuánto de monto ustedes pueden retirar a la hora de hacer el registro de esa solicitud. Eso sería todo por el momento, si hay alguna información nueva respecto a esto, pues estaremos ahí comentando, bueno, respondiendo a sus consultas en los comentarios más que todo. Bueno, eso sería todo, nos vemos hasta la próxima.